Decirles que estamos en una mesa de diálogo, hay una excelente relación con el club y desde luego que nosotros, pues nuestra propuesta es la que ustedes conocen, nuestra propuesta es que el partido pueda desarrollarse a puerta cerrada y desde luego con todas las medidas. Nosotros lo que solicitaríamos era que el partido se llevara a puerta cerrada como un gesto de empatía, como un gesto de solidaridad, en este caso hacia las personas que de alguna manera siguen agraviadas, hay quienes aún no salen de los hospitales y esa fue nuestra propuesta. Pero a nosotros lo que nos corresponde como autoridad municipal es velar por la tranquilidad, por la seguridad y porque todo se lleva en buena armonía en el territorio del municipio. Es por eso que hemos realizado esa postura y donde seguiremos solicitando que así sea. Miren, las fuerzas federales, tenemos una excelente coordinación con ellos, con la zona militar, tenemos trabajo donde se realizan fuerzas de tarea, tanto en las terracerías, tanto en las zonas, digamos, periféricas del municipio de Aguascalientes y eso es algo que se viene realizando ya con antelación, en conjunto con lo que viene siendo la policía municipal. Hay una relación tanto con la federación como el Estado en este sentido, entonces, digo, no es un tema de eventos, es un tema de un trabajo permanente.